Se viene una serie sobre la vida de Elvis Presley. A poco de cumplir cuatro décadas de su deceso, la leyenda Elvis Presley regresa con un nuevo contenido. Estamos hablando de una serie que tendrá entre ocho y diez capítulos. Será la primera producción que se rodará en su mítica mansión. La productora televisiva Wednesday Television está preparando una serie que está inspirada en el libro Elvis, del escritor Dave Marsh, aunque todavía no hay ningún director ni guionista vinculado al proyecto para llevarlo a cabo a la adaptación. La ex mujer de Elvis, Priscila Presley, se mostró emocionada por la oportunidad de trabajar con Harleen Weinstein en esta serie que relatará cómo Elvis cambió la cultura de la música e inició la revolución que transformó el mundo. ¿Ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.